Esa tía, esa cosa no es lo que me engaño, yo no me empujo a ir Tengo mi envuelto Aquí no existe miedo, así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y es tan perrita lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo aquí te quiero comer